Como veis, soy el maldito amo, y yo me paso de geometría del round. Espera que salís de esa auditora. Ya me he pasado estos tres, pero ya me he pasado los tres, con las tres monedas. Esta vez si vamos a jugar los niveles de la gente. Vamos a intentar bajar todos los niveles, y si fueron tres veces, voy a perder el otro. Empezamos en el truco... Estaba viendo un espacio. Ya me he pasado estos tres. Ya me he pasado este cebo, me voy a morir pero ¿ves? No no no. No! ¡Suscríbete al canal! No me voy a ir a ver. No, 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 no. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¡No! Chicos, se me voy a publicar siempre porque es una gala, es una gala. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.